¡Hola! Bienvenidos a un video de unboxing. Este video lo tenía pensado grabar obviamente hace ya bastante rato, pero no me había llegado el paquete, entonces una disculpita por ahí. Y disculpen también mis pelos mojados, pero me acabo de bañar. Como saben, les han pasado muchas cosas en mi vida. Si no saben, que vayan a ver mis vlogs, porque ahí les explico todo. Las amables personitas de Landlock Genie me mandaron este paquete. Estoy muy emocionada, lo estuve esperando por mucho tiempo. No sé qué traiga, o sea, puedo darme como una idea de qué es lo que tiene, pero no sé aún bien, porque pues no lo he abierto. Tardó un poquito, pero generalmente sus envíos no son tan tardados. Yo ya he utilizado algunos productos de Landlock Genie. De todos modos, les voy a dejar sus redes sociales en descripción y en comentarios para que ustedes vayan y chequen. Tienen cosas muy, muy bonitas, así que empecé a abrirlo. Lo bueno es que es un sobre, así que espero no voy a tallar para abrirlo. Aunque saben que sería súper tope para ver esposas y para muchas cosas en general. lo primero que me llegó es este precioso manzi. Ay, qué lindo, está súper hermoso. Muchas gracias. Viene súper bien empaquetado. Ay, no puede ser, ya lo quiero usar. Vean qué bonito es. Ay, no. Es de todo toro. Vean la parte de atrás. Este, tiene su pomponcito, su colita. Y esta parte viene descubierta, lo que me encanta. Y trae así con estos botoncitos. Y pues aquí viene, este, serigrafiada su marca. Yo lo pedí en talla L, pero ustedes saben que pues yo a veces batallo mucho para eso de las tallas, porque luego de arriba no me quedan y de abajo me quedan muy apretados y así. Entonces, chequen bien su tabla de tallas, su tallaje, para poder pedirlos. Así que pues chequenlo ustedes en su página. Si es que quieren pedir uno de estos. Obviamente me voy a poner y voy a tomar algunas fotos por si no me siguen en mis redes sociales para que vayan a Instagram y a Dark, que es donde voy a estar haciendo sesiones con este bonito guance. Está preciosísimo, me encantó. Muchas gracias. Y también me encargué este. Es todo rosa. Ay, no, precioso. Estoy muy feliz. Vean. Ay, no, está preciosa. Vean la bolsa. Qué bonito. Es como Navidad. Ay, qué bonito. Miren. Ay, el estampado se siente súper bien, súper rico. Está súper bonito. Vean. Y el rosita. Ay, no, me muero por usarlo. Está súper bonito. Y se siente como muy grueso, pero a la vez se estira. O sea, está muy bonita la calidad. Y pues vean aquí. Y trae todo el estampado diselando Ginny. Y así. Qué bonito. Qué bonito. Es muy lindo. Muchas gracias. Y también te di. Qué lindo. Te di los samples. Vean qué bonito. Sí. Y limpia. Qué hermosa. Lo amo. Me encanta. Está muy bonito. Y yo encantó salieron esos pañales hasta ahora que los quería. Pero todavía no se pueden conseguir acá. En México. Entonces, soy muy feliz por tener esto. Ya espero que ya salgan. Yo espero que no deben tardar mucho. A lo mejor para cuando estén viendo este video ya pueden conseguirlos. Así que vayan a su página para que chequen. Pero vean qué cosa tan bonita. Es tan precioso. Qué bonito. Los quiero poner. Lo que yo he usado de ellos son sus pañalitos. Y son muy, muy buenos. Son muy recomendables. Y la verdad es que están a un muy buen precio. Así que de estos, el sample trae dos. Y el último. Ya, ya sé que ya estuvo de qué bonito, qué bonito. Pero es que bien. Qué cosa tan bonita. Vean. Pues obviamente todos estos pañalitos son de cubierta plástica. Y es de este plástico así muy grueso que hace. Porque si les... Ay, aquí me gusta mucho el ruido. Y vean qué preciso diseño. Tiene así como satélites y así. Y es de... Es de... Es de... Es fácil. Ay, qué bonito. Vean este conejo. Está precioso. Aparte de muy lila. O sea, lila es un color muy, muy bonito para mí. Qué bonito. Y pues eso es todo lo que me llegó. Voy a estar probándolos estos días y tomando muchas fotos para que me sigan en Instagram, en Twitter. Bueno, les voy a dejar mi link tree en la descripción para que me sigan. Y les voy a estar haciendo algunos vlogs con ellos para que también vean mis vlogs. Como les digo, vayan a checar la página de Land of Jenny. Tienen muchas cosas muy bonitas y a muy buen precio. Muchas gracias por ver el video. Denle like si les gustó. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Déjenme en comentarios qué cosita fue la que más les gustó. Gracias por ver el video. Adiós. Adiós.